Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo aquí con ganas de hacer unos diseñitos de en gel, un aquagel que parece acuarela, y voy alistando los materiales, y por mientras pueden ir compartiendo para que llegue a bastante gente. A ver. Ok, ya hay unas personas ahí conectadas. Buenas noches, saludos. Hola, buenas tardes. Ay, sí, buenas tardes. Wilmarie, ¿cómo estás, princesa? Bien. Sí, sí, un poquillo perdía. No, es que ya es como medianoche, no sé. Yo aquí por iniciar un diseñito en gel, gel paint, con un efecto de acuarela. Y estoy dando un chancecito para que se conecten algunas más. Vamos a ir empezando. Creo que ahí se alcanza a ver bien. Voy a abrir un poquito de campo. Aquí ya tengo una base adelantada para trabajar. Voy a trabajar con un gel. Son gel, son gel semipermanentes. Que se utilizan para hacer gel paint. Tengo un pincel de diseño. Es como un número 10. Y voy a empezar a trabajar. Voy a hacer, espero tener unos tres diseñitos. Voy a terminar esta que tengo acá. Tengo gel paint en rojo. Voy a hacer el otro pétalo. Y con un puntero, voy a tomar gel blanco para darle luz en el extremo de afuera del pétalo. Y con un pincel liner, voy a ir jalando el gel. Voy a aplicar un poquito más de blanco. Voy a aplicar un poquito más de blanco. Tengo unas hojitas. A ver, esta hojita es larga que se me hizo la muestra. Se va a pasear. Ok, esta es una hojita larga. Voy a poner por aquí amarillo. Si se alcanza a ver. Si se alcanza a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si por aquí encuentro un poquito de verde. Más verde. Para que la base se vea más oscura. Si, se ve bien. Voy a intensificar el tallo. Ahí está lista. Lo voy a llevar a la lámpara para no echarlo a perder. Mientras inicio con el otro diseño. Bueno, aquí tengo otra base lista. Creo que por aquí ya no es azul, así que voy a limpiarla. Voy a hacerle un detallito aquí con dorado. Entonces, ya está listo. en esta estoy alistando la base apenas mientras se seca la que acabo de meter a la lámpara estoy utilizando gel paint parece que hay un bichillo por ahí lo quité voy a hacerla de este blanco también y y y y y voy poco a poco rellenando todo el contorno ahora llevo esta la lámpara y saco la que acabo de meter por aquí voy a fijarme si es ahí donde se ve ajá voy a hacer una cosita básica por aquí voy a hacer una cosita básica y 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 ahora voy al blanco por aquí se me juntaron, entonces voy a intentar limpiar y lo llevo a la lámpara aquí tengo esta base lista en esta voy a hacer una mariposa una mariposa en azul me gustan las mariposas grandes entonces la mariposa es grandota me gustan las mariposas estoy revisando a que queden lo más parecidos posibles un poquito más grande el área abajo la voy a hacer a ver que se me hizo blanco estoy utilizando este blanco con el puntero nuevamente voy a colocar blanco bastante en el extremo de las alas mientras le hago algunos detalles como tendrían las maripositas ok aquí va a ir el gusanito voy a ponerlo para guiarme las antenitas voy a llevar este a la lámpara por aquí me gustaría unos puntitos vamos a darle más más color ahora sí lo voy a llevar a la lámpara mientras saco el otro aquí estamos con una mariposa el perdón con una flor con una flor voy a limpiar mi pincel porque ya lo tenía lleno de azul y como estoy trabajando dos diseños simultáneamente tengo que utilizar mi pincel tengo que utilizar mi pincel voy a repetir la flor otra flor acá son unos diseños de salón bastante rápidos sencillos pero bonitos voy a dejar la vuelta a eso porque no me quedó y quedo con su petal y quedo con su petal una de las cosas lindas del gel es que siempre podemos corregir un pincel y antes de seguir vamos a buscar un pincel por aquí para corregir esta que se pegó con un pincel y clean finish y tan tan 12 arreglo vamos a ver está un poquito más grande y lista creo que por aquí la veo un poquito de verano así que mejor la limpio no necesito un pincel más pequeño este grande nadie me está jalando todo bueno esto para que vean que siempre se puede corregir ya está hecho con anterioridad siempre en los en vivos nos arriesgamos a los errores pero bueno ya vieron como se corrige también vamos a hacer sekali y Gracias. Y lo llevamos a la lampra. ¿Vieron que fácil que es diseñar con gel? Vamos a pisar aquí como un moradito. No entiendo que dice. Ponga este. No importa. Con la alita de abajo. A ver si no me he salido de cámaras. No me he salido. No me he salido de cámaras. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya puedes ver el comienzo. De todos modos, también estoy repitiendo diseños y si no vi el primero, puede ver el segundo. Estoy terminando unas florcitas. Las florcitas sencillitas. ¿Quieres que repita esta flor que hice o si la alcanzaste a saber? Porque en esta otra quería hacerla pero en negro y blanco. Vamos a hacer una aquí. Ahí ve, ya me había salido de la cámara. Voy a hacer una cosita básica. En negro. Vamos a hacer una cosita básica. 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 Pero lo prometido deuda y en la anterior publicación tuvimos un muy buen alcance. Creo que hoy que lo revisé, ya tenía 18 mil vistas, entonces había que hacer un videito hoy. Les dije que si comparten bastante, tiene bastantes me gustas. Sigo haciendo videos. Ya el cansancio del día me tiembla el pulso y todo. Vamos a hacer una cosita básica. Y por aquí tengo el blanco. Voy a hacerle unas rayitas. Este le hace falta blanco. Y a este le hace falta negro. Y a este le hace falta negro. Y a este le hace falta negro. Ya casi está lista. Vamos a ver. Vamos a hacerle unos detallitos a esta mariposita en dorado. Bueno, vamos con el puntero. Bueno, vamos con el puntero. pisa. Vamos con el puntero. Vamos con el puntero. Vuelvo a hacer otro life, ¿está bien? Vamos a ver. Listo, voy a sacar la gota, ya lo que me queda es aplicarles finish y listo. Ay, el centro de esa flor no se lo hice. Espero que les haya gustado y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.